¡Hola a todos! ¿Cómo están? No se puede creer, pero ya falta nada para Reyes y como corresponde, hay que hacer la rosca. Así que por acá les quiero compartir esta con crema pastelera. Queda riquísima y es muy fácil. Con esta receta les van a salir dos unidades. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. Para la masa vamos a necesitar un kilo de harina, una taza de azúcar, tres huevos, 50 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 3 cuartos tazas de agua tibia y ralladura de un limón y una cucharada de esencia de vainilla. En un bowl grande puse la harina y voy a hacer un hueco en el centro. Le voy a agregar desde la manteca o mantequilla a temperatura ambiente, la ralladura de limón y también la cucharada de esencia de vainilla, el azúcar y los huevos. Vamos a empezar a trabajar un poquito esto del centro hacia los costados hasta que la manteca y los huevos se deshagan. Por otro lado voy a desgranar la levadura, está fresca pero si ustedes usan seca hacen el mismo procedimiento y le vamos a agregar el agua tibia y con un tenedor la vamos a disolver. Agregamos la levadura en la mezcla que estábamos formando y seguimos mezclando del centro hacia los costados. Ya no podamos más con la cuchara, vamos a meter las manos y vamos a amasar hasta formar un bollo. Si ustedes notan que le hace falta un poquito más de líquido le agregan un chorrito más de agua tibia y si la notan muy húmeda le agregan un poquito más de harina. Cuando ya no puedan más en el bowl, van a volcar todo en la mesada bien limpia y van a seguir amasando. Miren, yo acá ya noto que le hace falta un poquito más de agua, así que sin miedo y de a poquito le voy ir agregando un chorrito hasta que me quede el bollo perfecto. Una vez que ya tenemos el bollo listo, le vamos a dar unos golpes. Y seguimos amasando un poquito más. Y ya nos quedó el bollo listo, bien lisito por arriba, así que ahora voy a espolvorear con un poquito de harina el bowl donde habíamos hecho la masa y lo voy a poner por acá también con un poquito de harina por encima. Y lo vamos a llevar a leudar, para eso le voy a poner una bolsita de nylon arriba y un repasador y lo voy a llevar a un lugar cálido. En este caso lo voy a poner arriba de la heladera, pero si ustedes tienen el horno prendido puede ser al lado del horno durante aproximadamente una hora y media, dos horas. Para la crema pastelera vamos a estar usando un litro de leche entera, una taza de azúcar, dos huevos y seis yemas, seis cucharadas de maicena y dos cucharadas de esencia de vainilla. Y para la decoración voy a usar unas cerezas en almíbar y azúcar granulado. Vamos a empezar poniendo en una cacerolita los huevos y las yemas, no se preocupen por la cantidad porque acá van a salir dos roscas así que no va a tener sabor a huevo ni nada parecido. Y también el azúcar. Perfumamos con la esencia de vainilla y vamos a batir hasta disolver. Agregamos la maicena y seguimos mezclando hasta integrarla. Incorporamos el litro de leche y batimos un poquito más. Y ahora sí ya me vine al fuego, fuego suavecito y vamos a revolver sin parar hasta que espese. Es importante que con el batidor rasquen bien la base de la olla para que no quede pegada la crema pastelera y tenga un resultado excelente. Cuando ya notan que la mezcla está tibia, vamos a empezar a mover con una cuchara de madera haciendo forma de ocho. ¿Ven? Así. Esto va a hacer que el calor vaya por todos los sectores de la olla y nos quede muy bien la crema pastelera. Bueno chicos y acá como verán ya esto está empezando a espesar así que sigan dándole con la cuchara sin parar. Esto mágicamente se vuelve con la consistencia que estamos necesitando. Y así nos quedó la crema pastelera buenísima sin ningún grumo con un perfume espectacular. Así que ahora la voy a pasar a una pirex, a una fuente de vidrio en lo posible. Y la vamos a llevar a la heladera a enfriar. Para eso le voy a poner un separador de freezer tocando la crema. También puede ser un papel film. Así que no le entre nada de aire dentro de la heladera para que no se le forme costra. Y la vamos a llevar a enfriar durante más o menos una hora, una hora y media mientras se termina de elevar la masa. Y después de dos horas ya tenemos el bollo leudado. Así que lo voy a sacar del bowl y lo voy a poner sobre la mesada. Y lo voy a cortar en dos. Y vamos a hacer una especie de chorizo, así de esta manera. Si es necesario pueden poner un poquito de harina sobre la mesada para ayudarse. Voy a preparar la placa para hornearlo. Yo en este caso tengo una piscera. Así que le voy a poner un poquito de manteca en aerosol. Y tengo este botecito que es descartable, al que también le voy a poner un poquito de manteca. Y lo voy a poner en el medio. Y vamos a pasar el chorizo que habíamos hecho de esta manera, lo más acomodado posible. Y vamos a unir estas dos puntas presionando un poquito. Con la mano voy a aplanar la rosca. Y voy a hacer el mismo procedimiento con la otra parte de la masa. Y así armaditas como están, nuevamente las voy a tapar y las voy a dejar leudar durante una hora más. Bueno chicos, si ya les falta nada a la rosca para terminar de leudar. Así que voy a ir aprovechando para poner la crema pastelera, que ya está fría, en una manga. Si tienen, buenísimo. Estas descartables salen muy económicas y son súper limpias. Así que se las recomiendo. Y si no, con una cuchara también se la pueden poner. No hay ningún problema. Entonces ahora sí, vamos a ir poniéndole la crema pastelera a toda la parte de arriba de la rosca. Sobre la crema voy a espolvorear con un poquito de azúcar granulado. Si no lo tenés, podés ponerle azúcar de la común. Y para terminar, una pasadita de huevo batido por la masa que quedó descubierta. Y así lindas como quedaron, las vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Y por acá les comparto el resultado final. Ya decorada con un poco más de azúcar y unas cerezas que se las puse cuando ya estaba fría. Una recomendación, como la crema pastelera no tiene conservantes ni estabilizantes, es probable que noten que se consume un poco en el horno. De ser así, a mitad de cocción la pueden sacar y ponerle un poco más para que les quede bien linda y muy sabrosa. Espero les haya gustado esta receta. Si es así, les agradezco por dejarme un like, compartir el video y suscribirse al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!